Hay alerta en una playa de Nueva Jersey donde apareció una peligrosa medusa sumamente venenosa. Sus tentáculos pueden medir de 10 a 30 pies de largo y con estos pican a los peces y otras criaturas marinas y los paralizan. Para los bañistas son un gran peligro, especialmente para quienes sean alérgicos, pues pueden entrar en estado de shock. Los expertos dicen que la medusa seguramente fue arrastrada hasta allí por las corrientes más cálidas del sur. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.